El último plan cultural al que he asistido ha sido un concierto de música. Bueno, mi último plan cultural ha sido hace solamente una semana. Fue una obra de teatro. Al teatro de la comedia. Fui al cine a ver las niñas, que me encantó la verdad. Yo cuando escucho una banda en directo digo, se me saltaban las lágrimas, como diciendo esto, esto es mentira, esto no es verdad. El próximo. Pues mi próxima cita cultural. Esta noche es mi próximo plan cultural. La exposición Invitadas en el Museo del Prado. Ir a ver traición en el Kamikaze, el balo y más que era del Teatro Real. Un momento cultural especial. Fue a la edad de 10 años. La primera vez que me subí en escenario. Fue la primera vez que llevé a mi hija a Mayor al Museo del Prado. La primera vez que fui al Teatro Emperador de León. Cuando conocí a Rupa. Uno de particular no hay, es la cultura que me ha cambiado la vida. La cultura es segura. La cultura ilumina. La cultura segura. La cultura ilumina. Ilumina tú a la cultura. Te apuntas. ¿Vienes? Te estamos esperando. Yo voy, seguro. Te estamos esperando. Yo ya tengo mi plan cultural. ¿Y tú?